La gente, te voy a explicar lo que tienes que hacer allá afuera. Recupera los datos esenciales de estaciones de tecnología SHD que abandonamos en la zona oscura antes que los deshonestos los roben. Tendrás que capturar las tres estaciones de cada ubicación táctica para enviarnos los datos. Tendrás que activar fortificaciones, torretas y pulse para ayudar a tu escuadrón a defenderlas. Puedes activarlas con la tecnología SHD que tienen los enemigos y las cajas de la zona oscura. Ah, otra cosa. Atención a dos potenciadores tácticos que puedes usar para mejorar el rendimiento de tu escuadrón. Puntos por muerte y multiplicador de puntos. Puedes activarlos con la tecnología SHD. Recuerda que formas parte de un escuadrón y que cada uno tiene un trabajo. Conseguir tecnología SHD para activar ventajas tácticas y fortificaciones puede ser tan importante como asegurar objetivos. La clave es trabajar juntos para ganar. Necesito el archivo completo para poder desencriptarlo y que suba al 100% antes de que el enemigo lo haga. Buena cacería.